Precede a la sala 8 una obra escultórica llamada Armonía de Aristide Maillodo de 1944, bronce con patina. Y ahora sí, la sala 8, la sala 8 que tiene esculturas de los más representativos del siglo XX. Ernst, la más bella, bronce. Antonio Nicaro, sin embargo. Gracias. 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 Giacomo Mansú, cardenal sentado, bronce. Ives Dana, Éxodo 1 Alexander Calder, Arlequín con bolas de nieve Ives Dana, Éxodo 1 Henry Moore, figura reclinada número 7 Henry Moore, watercolor reclinada número 8 Henry Moore, figura reclinada número 7 Henry Moore, figura reclinada número 8 Henry Moore, Authority actors Henry Moore, Leglla, War ofumber,体 hoc Sofía Bari, doble espada. Gracias por ver el video. Henry Lawrence, el agua, terracota. Lawrence, la tierra. Marino Marini, Henry Miller, bronce. Marino Marini, Henry Miller, bronce. Marino Marini, Henry Miller, bronce. Julio González, mano derecha levantada. Mano izquierda levantada. Emilio Greco, la gran bañista cuatro. Marino Marini, Henry Miller, bronce. Marino Marini, Henry Miller, bronce. Marino Marini, Henry Miller, bronce. Gracias. Así terminamos la sala 8 del Gran Museo Botero.